Música GPTEC es una empresa global que se creó con el objetivo de implementar nuestros conocimientos adquiridos en electrónica de potencia para desarrollar soluciones para el sector de las energías renovables y los sistemas eléctricos en general. La empresa nació como una iniciativa de la universidad, una iniciativa spin-off que se conoce y nosotros promovimos la empresa en el marco de un acuerdo de colaboración con la universidad. La universidad ahora está promoviendo mucho la creación de nuevas empresas. Ahora mismo hay unas 120 personas en la empresa, podemos tener en empleo indirecto otras 200, 300 personas más trabajando. Se constituye como una sociedad limitada, sigue siendo una sociedad limitada, pero inicialmente era una empresa con administrador único y ha pasado a ser una empresa con consejos de administración a partir del año 2007. Lo que ofrecíamos era servicios de ingeniería, después pasamos a ofrecer productos y servicios y luego ya finalmente ahora estamos en una fase donde ya intentamos ofrecer soluciones completas. Los principales proyectos o productos que hacemos son inversores fotovoltaicos para resolver el problema de la conexión de las plantas de generación con la red eléctrica y son equipos que buscan una mayor integración de esas energías renovables. Lo que ocurre con las plantas de generación renovables normalmente es que la energía que producen es una corriente que es diferente a la corriente de la red eléctrica y eso hacerlo además con unos requisitos que la propia red eléctrica impone debido a que el conectar plantas de generación renovables pueden producir impacto en la red eléctrica. El viento no sopla siempre de forma constante, el sol tampoco brilla siempre y tampoco brilla constantemente porque hay nubes, entonces eso hace que la potencia fluctúe rápidamente y nosotros lo que hacemos es suavizar esa fluctuación para que la red no sufra del impacto de esas fuentes de generación. Para intentar ver si nuestro proyecto era viable, inicialmente nos presentamos a un programa, el 50K. En ese concurso desarrollamos nuestro primer plan de negocio. Para financiarnos inicialmente lo que hicimos fue aportación de capital de los socios. También buscamos préstamos participativos, préstamos del programa Campus y también conseguimos un préstamo del programa Neotec del CDT. Bueno, la empresa ha ido evolucionando desde los primeros años con una facturación muy moderada en torno a los 100.000 euros en los primeros años hasta ahora pues que hemos ido evolucionando hasta unos 30 millones de euros de facturación y esa evolución ha ido hacia lo que es un proceso de internacionalización donde ya hemos ido a mercado exterior, llegar a un 80% de exportación. Estamos consolidando nuestro posicionamiento en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Estamos en proceso de internacionalizarnos a otros países como es el caso de India y de Sudáfrica.